¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente linda de la Teología del Cuerpo? Estamos estrenando Etapa, chamacos, así que es un día bien bonito, bien padre, bien privilegiado. Bien de muchas cosas que aprender. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con una pequeña oración nuestro curso de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos en tu presencia en este día en el que queremos profundizar en esta Teología del Cuerpo, en esta nueva etapa en la que nos presentas nuestra nueva realidad, nuestro lugar de referencia, que es el hombre histórico. Te pedimos que podamos descubrir todas aquellas herramientas que has puesto en nuestras manos para recuperar nuestra inocencia original, para volver al plan que tú tenías planteado para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, chamacos. Bueno, pues vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Déjenme les comparto aquí pantalla. Muy bien. Bueno, pues como dice ahí, he puesto ahí, más o menos el tema de las sesiones, la recuperación del etos original por la abundancia del etos. Bueno, vamos a ir viendo estas, vamos a ver las audiencias 24, 25, 24, 25, 26. Y 27, el día de hoy. Bueno, en la primera audiencia, audiencia 24, del 16 de abril de 1980, se intitula, Cristo apela al corazón. Bueno, estamos ya en la etapa en la que hemos, nos hemos asomado dentro del drama humano, que dentro de las etapas del drama humano decíamos que la teología del cuerpo se basa en tres, ¿no? Que es el origen, la historia y el destino. Ya hemos agotado la etapa del origen, ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar acerca del origen. Claro, en el sentido de lo que dicen las audiencias, hasta dónde llega hablar de eso, pero obviamente es un tema ya abierto. Constantemente vamos a ir volviendo a él, sobre todo haciendo comparaciones, ¿no? Porque hay que considerar que aunque el Papa se está asomando a estas tres realidades, estas tres posibilidades, pues no dejan de tener relación entre sí. Así que nos vamos a ir asomando a cada una de ellas. Pero pues ahora esta es, digamos, aquella otra, pues era una imagen de, pues de nostalgia muy bonita y todo, pero pues bueno, o sea, ya Dan y Eva tan bonitos y todo. Y ahora nosotros, ¿qué? Porque nosotros ya ni Adán ni Eva, ni paraíso, ni nada de nada. Ni sentido original, ni sentido de soledad, ni sentido de comunión, ni sentido de, ni sentido nupcial del cuerpo. Aunque, digamos, seguimos teniendo esas experiencias, pero ya no las experimentamos como Adán y Eva. Ya no tenemos ese privilegio. Eso, desafortunadamente, lo perdimos. Déjenme, aquí me están preguntando si vamos a tener recursos. A ver, qué es problema. Aquí no hay duda. Luego se me extravían ustedes. Ahí está. Ok, ahí está el link en el grupo, ¿eh? Para que... ¿Qué es este link? Ya se supone que todo el mundo lo tenga. Ok, bueno, este, decía. Entonces, vamos a analizar, digo, aunque nosotros todavía tenemos eso, pero ya lo tenemos quebrado. Pero, ¿qué sí conservamos? Vamos a ver qué nos quedó de todo aquella... Creo que es el desastre. O sea, ya estamos después del pecado. Ya tú y yo somos pecadores. Hemos nacido en el pecado. Y qué... Ahora sí que... Qué tristeza la nuestra. Ya. No me siento. Este... ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece aquí el Papa. Vamos a ver un pequeño... Un pequeño videíto. Estamos en el pecado, ¿verdad? Hemos pecado. Vamos a ver cómo es el pecado. Vamos a sumarlo. Vamos. ¡Verdad! Gracias. 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 ¡Qué triste! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Porque efectivamente, Adán y Eva pecaron. Hemos pecado. Y digo, habría que analizar un poquito la cuestión, ¿no? Porque cuando llega y Dios les pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que habían hecho? Le pregunta primero a Adán. Y pues, ahora sí que el síndrome de Adán, ¿no? Siempre echándole la culpa a los demás. Fíjate, el señalamiento de Adán. Oye, ¿por qué comiste? Pues es que la mujer me dio de comer. ¿No? En otras palabras, estaba culpando a la mujer. Ella es la culpable. Pero más allá de la mujer, le estaba echando la culpa a Dios. Tú eres el culpable. ¿Para qué me diste esta vieja madre? ¿Verdad? Pero finalmente, y Eva hace lo mismo, ¿no? O sea, a ver, ¿y tú, Eva, qué, a ver? ¿Qué pasó ahí? No, pues es que la serpiente. Ya la serpiente ya no le pudo echar la culpa a nadie. Porque ya, este, ya, ya Jesús ni, ya Dios ni le preguntó. Pero lo que quiero decirles es que, bueno, viene esta condición de pecado, ¿no? Y vienen este tipo de cosas como de, de cómo el pecado nos esclaviza. Se acabó la libertad. Ahora se necesita el hallo de la ley para aspirar siquiera a ser justos. ¿Sí? Es decir que, antes estaba Dan y Eva. ¿Tenían acaso alguna restricción? ¿Alguna ley? Pues, solamente tenían una. Mira, puedes comer de todo, nada más no comas de estéril y ya. Esa era toda la ley. De ahí en fuera, haz lo que quieras. Tú eres libre porque finalmente todo lo que quieras va a estar bien hecho. O sea que no hay problema. No hay necesidad de ponerte ninguna otra restricción porque yo sé que te vas a portar bien. ¿Verdad? Pero ahora, hemos perdido esa justicia original. A Dan y Eva tenían esa justicia original. Y ahora necesitan la ley. Necesitan la ley, necesitamos la ley porque, pues ahora nos portamos mal, y ahora sí somos salvajes, pues necesitamos un límite, algo que nos pare. Porque si no, nos vamos de bruces. Necesitamos algo que, algún dique, algo que no, que no permite, una cerquita, que no nos permita irnos al abismo. La ley, podríamos decir, es una cerquita. Bueno. Y sin embargo esa ley no es suficiente. No es suficiente para muchas cosas. No es suficiente para, para liberarnos, porque finalmente son restricciones. y tampoco muchas veces es suficiente para hacernos justos. Para devolvernos, devolvernos la justicia que teníamos originalmente. Y entonces, por eso es que viene este señor, llama Jesús, y viene y da un discurso, el famoso discurso de la montaña, el sermón de la montaña. Y fíjense, fíjense la cara de, de estos cuates, ahí todos, babián, este, charolitas para la baba, con la figura de topollillo. Es ahí el hombre ahí, tan, tan especial, ¿no? Y viene Jesús. ¿Y qué dijo en ese, 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 en ese famoso sermón de la montaña? Bueno, pues el Papa cita este, 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 este pasaje del Evangelio de San Mateo. El capítulo 5, versículos del 27 al 28. Agarrando un trozo de este, sermón de la montaña. Jesús ahí va diciendo, va agarrando la ley, y va diciendo, bueno, la ley les dijo esto, pero yo les digo esto. Y entonces el Papa particularmente, porque precisamente habla del hombre y la mujer, del matrimonio, agarra este texto que dice, habéis oído que, fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que, todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella, en su corazón. Sopas, en la torre, mi general. O sea que, que no es necesario irse al motel, no es necesario, ese, que si, pompita, y que si, no, no, no. Con, con la mirada, que difícil. Ahora, a través del salmón de la montaña, tratamos de comprender al hombre histórico, y aquellas potencialidades que todavía lo unen, con el hombre original, o sea que todavía hay esperanza. Cristo Maestro advierte, acerca de la ley, porque bueno, está la ley, la ley es buena, sí es buena, es un dique, nos puede, nos puede proteger del mal, pero, cuidado con darle una interpretación humana, o sea, así delimitada, nada más es la cerquita, que nos, que evita que nos caigamos. No, 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 no. Aquí, se supone que la ley, sea como, bueno, es un hallo, decía, decía San Pablo, la ley es como un hallo, no, como un, pues como una niñera, no, en la que bueno, pues ahí te encargo, Dios dijo, no, pues estos son muy, muy indisciplinados, muy mal portados, pues ahí te encargo, a estos chamacos, se portan muy mal, se los encargo a la ley, al rato vuelvo. Y entonces, eh, el hallo, sí, ok, la ley, pues ahí te permite, no te permite caerte, pero como he dicho, no es suficiente, no es suficiente, no te devuelve aquella, eh, ¿cómo se llama?, justicia original, en otras palabras, si tú exclusivamente te quedas con la ley, pues vas a ser un niñito, que siempre te van a decir, no, no hagas, no, pórtate bien, o sea, nunca vas a ser un adulto, por lo tanto, dice, dice Jesús, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fereceos, no entraréis en el reino de los cielos, claro, porque ya el reino de los cielos, digo, la cuestión de la, de la, de la, eh, inocencia original, es para gente adulta, no es para gente que le tenga que estar diciendo lo que tiene que hacer, entonces, aquí, hablamos de una justicia superior, y a esto, el papa le llama, la plenitud, del etos, entonces, el sermón de la montaña, fundamenta la formación de la plenitud del etos, que consiste en ir más allá, de los mandamientos, en otras palabras, fíjense que curioso, eh, esta comparación, porque, eh, eh, el, el mundo de hoy, trata de liberarse de reglas, trata de decir, no, es que, ya no queremos que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, mi cuerpo, mi decisión, yo decido, yo soy libre, yo no quiero reglas, no quiero, este, imposiciones, y la verdad es que, en un sentido, el mundo, no está tan equivocado, sí, cierto, de las, de las, de las prohibiciones, pues no está tan lindo, una moral viva, en el sentido existencial, no se forma solamente con las normas, que revisten la forma de mandamiento, de preceptos y de prohibiciones, es, es cierto, o sea, las prohibiciones, guácala, que te estén poniendo cadenas, y que te estén limitando, o sea, clásico entre los chavos, no, no me limites, no me limites, no me limites, yo quiero ser libre, ok, perfecto, pero entonces, entendamos el, el, el verdadero esquema de la libertad, efectivamente, aquí está la ley, eh, si la ley es así, una cadenita y medio pesada, pero entonces, si yo rompo la ley por este lado, pues me voy a ir al pecado, ya vimos lo, en el ejemplo, en el videíto que pusimos al principio, que hace el pecado con nosotros, realmente nos libera de la ley, o nos esclaviza, porque finalmente, tú te das cuenta, la ley, porque fue esta, porque fue puesta, pues por el pecado, por el pecado, o sea, en otras palabras, es como decir, mira, te pongo una cadenita chiquita, porque si no, te vas a encadenar, con una cadenota grandota, y, curiosamente, el pecado, te ofrece libertad, te ofrece, y cuando se pone la ley, pues obviamente, aquí el pecado se aprovecha y dice, no mira, la ley es una, es una cadenita, tú puedes hacer lo que tú quieras, se libre, decide, y te vende esa idea de la libertad, rompiendo con la ley, y al final, pues te encadena peor, ¿no? Y entonces, ¿qué realmente sería la libertad? Pues la libertad sería la gracia, pero la gracia no funciona, o sea, se contrapone con la ley, aquí hay un conflicto, se pelean estas dos, se agarran a trancasos, no se llevan muy bien, pero entonces, tenemos que ir hacia el otro lado, porque, veamos que, no se llevan muy bien, porque la ley dice, bueno, hay que cumplir la ley y ya, el precepto, la gracia, es ir más allá de la ley, no es romperla de este lado, es romperla del lado de la gracia, del lado de la superabundancia de la justicia, en otras palabras, si tú ya te portas bien, pues ¿para qué fregados quieres que alguien te esté diciendo lo que tienes que hacer? ya no necesitas a nadie que te esté limitando, porque tú estás haciendo las cosas bien, esto es la superabundancia de la gracia, obviamente, aquí, ahora sí, no me limites, si estoy haciendo las cosas bien, ahí, ahí sí, ahí es correcto, ¿se entiende? y me he liberado de la ley. Pero, ¿qué implica esto? Para llegar acá, ¿qué necesito yo? Porque, digo, ¿qué nos pasa ahora que, pues ya ni siquiera la ley podemos cumplirlo? O sea, ¿qué quieres ir más allá y ni siquiera la ley puedes cumplir? Bueno, necesitamos, para liberarnos, la superabundancia de la justicia. El cumplimiento de la ley mediante la superabundancia de la justicia a través de la vitalidad subjetiva se forma en la percepción interior de los valores. Es decir, fíjate aquí la importancia. dice, esta es una, esta es una leyenda que yo, este, me encantaba porque yo, este, cuando vivía en Argentina, estaba atendiendo a un, este, a un destacamento de infantería. Y había este letrero, me encantaba, fíjate lo que dice ahí. El cumplimiento del deber es ir más allá del deber. O sea, si tú haces más, si te das cuenta, por ejemplo, en el sermón de la montaña, Jesús empieza a exigir más. A ver, dice, dice Jesús, en el sermón de la montaña, en el pasado se les dijo que no jures que en Dios, en nombre de Dios, hermano, ¿no? Por ponernos un ejemplo. Y dice, pues yo les digo, no juren, directamente no juren, ya, olvídese que si es en vano, que si no es en vano, que si, no, 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 ya ni jures, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad hay de que pongas a Dios por testigo de lo que tú haces? Eso pone en duda, en telado duda lo que estás haciendo, es un argumento muy débil. ¿Por qué no simplemente tu palabra vale más que tener que poner un juramento de por medio? Que tu palabra sea el juramento, que tu palabra sea creíble. Entonces, Jesús está apelando a irse más allá, y ese más allá, es ir, es hacer, digamos, exigirse uno más. Y obviamente, obviamente, estás más allá de la cerquita, ya no, ya no, ya no vas a pasar hacia la cadena del pecado, porque estás más metido en la justicia, más allá de lo que la ley marca. ¿Sí? Entonces, por eso aquí, digamos que una, una, una herramienta muy importante es exigirse a uno hacer más. Aquí aplicaría un criterio muy, muy, muy este, muy útil. El criterio del más uno. Fíjate cómo es el criterio del más uno. Yo hice una cosa, la hice bien. Perfecto. Al otro día, la hago un, un poquito, un grado, un puntito, mejor que ayer. Y si, y si, y si quedó bien, pues el siguiente día, le agrego otro puntito, hasta ir perfeccionando todo lo que voy haciendo. Es decir, si yo ayer me enojé, me enojé un poquito, así como que bueno, pero me controlé, pero todavía el hígado así como que, y es así, ¿no? Pues el siguiente día, pues la, si llega otra situación, pues ya no voy, voy a, no voy a permitir que el hígado responda así. Ya no voy a poner cara de, de ogro. Sí, porque probablemente, el día de ayer, el hígado hizo así, yo puse cara de ogro, ay, bueno, tal vez me controlé, le no grité, no me enojé con nadie, a nadie insulté, pero sí se vio mi cara. Bueno, pues el siguiente día, en vez de, de enojarme, ya voy a poner, no de ogro, sino serio. Serio ya. Serio. Ok, ya no se enojó tanto. Al siguiente día, me vuelve a hacer enojar, y en vez de, un ratito más, en vez de poner cada, cada seria, ahora voy a sonreír. Apretando los dientes, muy fuerte. Y así, voy venciendo, porque voy avanzando, hacia la justicia. Sí. Estoy yendo más allá, del deber. Sí. Y eso se puede, eso se le llama, la superabundancia de la justicia. ¿Y dónde está la superabundancia de la justicia? Se ubica, en el corazón. En otras palabras, hacer las cosas, de corazón. Y ese es lo que dice este texto, es muy bonito. El valor moral está unido al proceso dinámico de la intimidad del hombre. O sea, tienes que ir a tu intimidad. En la intimidad de tu, de tu ser, todavía está, ese recuerdo, esa nostalgia del hombre original. Para alcanzarlo, no basta de detenerse en la superficie de las acciones humanas. Es necesario precisamente, penetrar precisamente en el interior. Ir al corazón. En otras palabras, ir más allá de la ley, no solo es superar la ley como prohibición, sino potenciar la intimidad de la persona y la expresión del yo personal. Es decir, ir a mi persona, al corazón, a mi humanidad. Ser más humano, podríamos decir. Porque fíjense lo que pasa. Este grafiquito está muy curioso, ¿no? ¿Qué pasa con la ley? Por eso digo que no es suficiente. Porque miren, ahí dice, prohibido pisar el césped. Y aquí anda uno, lo anda pisando con las manos. Se entiende que pisar es con los pies. Pues no se trata de pisarlo, de no pisarlo con los pies. Se trata directamente de no pisarlo, porque se echa a perder. Entonces, en otras palabras, como dice ahí, echa la ley, echa la trampa. Porque uno le busca, ¿no? O sea, en otras palabras, tú buscas esta idea, ¿no? ¿Qué tanto puedo llegar yo a hacer cosas sin pasarme de la cerquita? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dice aquí el Papa. La casuista de que de los libros del Antiguo Testamento que tendía a investigar lo que, según criterios exteriores, constituía este acto del cuerpo y, al mismo tiempo, se orientaba a combatir el adulterio, habría varias escapatorias legales, varias trampitas. Pues claro, porque, a ver, si yo no cometo adulterio, si yo me divorcio de la chava y me meto con otra, ¿qué te parece si yo agarro y digo, bueno, me gusta esta chava, me caso con ella, pero me gustó la otra? Bueno, pues le doy el acta de divorcio, ahí está su divorcio, y me voy y me meto con la otra. Pero me gustó otra, y le doy el acta de divorcio a la siguiente y me meto con otra. Y así, no comete adulterio en ningún momento porque a cada una le di su acta de divorcio. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, pero finalmente, ¿qué es lo que se está buscando con esta idea de no adulterar? No simplemente tener un papel para decir yo soy inocente, sino, a ver, si yo hago esto, de este ejemplo que he puesto, pues se ha roto varios corazones, para empezar, y al final, yo termino siendo una persona que me he deteriorado porque no puedo ser fiel. Y ahí está el corazón del asunto, ¿no? De modo que, de este modo, basándose en múltiples compromisos, por la dureza del corazón, el sentido del mandamiento querido por el legislador, sufrió una deformación, se apoyaba en la observancia meramente legal de la fórmula, que no sobreabundaba en la justicia anterior de los corazones. O sea, te dejaba en la orillita, y dejarte en la orillita, pues tiene sus terribles consecuencias. Déjate, la ley es transgredida, violada, pero finalmente el afectado termina siendo uno, con esas trampitas. En otras palabras, una vivencia más radical y profunda de la ley, más allá de las provisiones, llega al interior de las personas, y libera del cumplimiento, porque con esto nosotros hacemos el cumplo y miento. Nada más es una payasada. Superficial de la ley, de modo que se puede vivir de corazón y con mayor perfección. Aquí la palabra clave es esta, perfección, y no simplemente por cumplir. O sea, si tú haces las cosas nada más por cumplir, nunca, en ningún momento esperes o aspires a esta palabrita, que es lo que teníamos en el origen, la perfección. Serás justo, pero jamás aspires a ser perfecto. Bueno, esa es la audiencia número 24. ¿Se entendió? Está muy fácil, ¿no? Bueno, según el sermón de la montaña. Luego la audiencia 25, que se intitula No cometerás adulterio. Y aquí el Papa, tomando ese texto, va a ir más a profundidad. Y entonces, ¿se acuerdan de que hablábamos de la antropología adecuada? De cómo completar la idea del hombre. Obviamente, en el estado original había una perfecta, absoluta antropología adecuada, porque ellos tenían todos los elementos para ser felices, todos los elementos para ser perfectos. No había problemas. Pero después del pecado, ¿podemos hablar de una antropología adecuada? ¿Podemos hablar de un hombre que pueda tener cuerdas para asirse y volver al estado original y tal vez hasta superarlo? vamos a ver. ¿Verdad? Este, vamos a redimir al hombre, así con sus ojitos del gatito de Shrek. ¿Verdad? Sí, efectivamente, ya habíamos dicho que en la catequista anterior que es una, el apelar al corazón es superar los límites impuestos por la ley y aspirar ahora sí a una recuperación del ser humano. Entonces, ahí está un primer elemento. Tenemos la ética, el famoso etos, el deber ser, pero ya vimos que tal vez el etos de la ley pues nos deja muy limitados, muy bueno, pues es la provisión, ahí hasta ahí te quedas. Entonces, una antropología adecuada es entender que el hombre es más, es capaz de hacer mucho más que simplemente la provisión. Entonces, la plena imagen del hombre está en la interioridad y nuevamente, creo que esto, en las primeras catequesis ya lo habíamos dicho, todavía el cuerpo puede expresar el corazón, ¿verdad? Todavía el cuerpo puede expresar, tiene la potencia todavía vigente de expresar lo que, el diseño que Dios le había puesto, todo lo que señalaba. Pero vamos a ver cómo el cuerpo se ha también tergiversado y también necesita, bueno, se ha necesitado una ley para entender y no verlo de una manera incorrecta, pero, apelando a la interioridad, podemos recuperar la visión original del cuerpo. Entonces, hay que recuperar la relevancia del cuerpo como instrumento de revelación, porque recordemos que expresaba esa comunión, que expresaba, no expresaba, lo expresa, pero desafortunadamente, hoy, ¿cómo vemos el cuerpo? Aquí me voy a, este, voy a, hice, hice uso, como ustedes me recomendaron a Frank Nelson, pues ya, ya me lo pirateé, la verdad. Así, yo soy honesto. Y me pirateé, este, esta primera conferencia que dio, y este, donde habla de cómo se ve el cuerpo, hoy. Cuando hablamos de, de, hablábamos, se acuerdan de cómo, ya, eh, después del pecado, en vez de ver Adán, a Eva, como alguien, la veía como algo, o Eva, Adán, ¿verdad? Y se había, perdido esa idea de, de, yo te veo, en ti mismo, te veo como un, con tu sentido de soledad, con tu dignidad, con tu ser amado, por Dios, y empiezo a verte como mi objeto, como mi beneficio, etcétera. ¿Qué consecuencia tiene eso? Fíjate que Frank Nelson, es muy sabio en esta parte, porque, él amplía la idea. Es decir, no nada más, es una cuestión en la que yo veo, a la persona para, este, tener relaciones sexuales con ella, sino, hay esta situación, y aquí es como, verdaderamente, entra mucho, en juego, lo que decíamos acerca de la biopolítica, y vean como, en el cuerpo está un instrumento de poder. Primero, dice Frank Nelson, que el, el, el cuerpo se ve como un juguete, y aquí está la cuestión de la pornografía, ¿no? De la pornografía, de la promiscuidad, del sexo casual, como un juguete, como algo, con lo que yo puedo jugar, puedo utilizarlo, como un objeto de placer, ¿no? Eh, el cuerpo también se ve como una herramienta, ¿no? Una herramienta para buscar la aceptación de los demás, ve como, por ejemplo, hoy, la idea del cuerpo, no es una idea en la que, en la que se, se entienda el, la, la, la expresión de una persona, no. Fíjate cómo es la cosa. Hoy, el cuerpo es una, una, una herramienta en la que para poder ser aceptado, para poder, eh, tener éxito en la vida, tú tienes que estar flaquito, tienes que estar fuerte, tienes que tener, este, estar blanquito, tener ojo azul, este, tener, tener pelo, este, etcétera. O sea, para ser aceptado, para, para, para ser, para, para tener un lugar en el mundo, necesitas ajustarte a un estereotipo, a una forma de ser cuerpo, muy específica, que se ha actualizado para vender y para comprar. Y aquí viene algo que dice Frank Nelson, Frank Nelson, que está muy relacionado, porque el cuerpo se ha convertido en una mercancía, que se vende y que se compra. Y aquí entra, la cuestión, este, hasta un extremo, de vender y, y, comprar personas para la prostitución. O venta, lo que dice él, que es muy grave, la venta de, de niños, ¿no? De hecho, me mandaron, ayer, un, este, un video donde se habla de los, del, del negocio multimillonario, de los, de los niños, en venta, por la, 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 el alquiler de vientres. Es una cosa terrible, donde verdaderamente los niños son, y los seres humanos son tratados como, como objetos, como mercancía. ¿Verdad? También dice, también dice, algo que es importante, también el, el cuerpo, y después lo vamos a retomar esta parte, se ha convertido como, en un tirano. En un tirano que, que, que exige, ¿no? Que hay que complacer, en un tirano, porque yo quisiera hacer muchas cosas y, mi cuerpo me lo, me, me las impide. Entonces, en vez de ser un instrumento, una, 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 una forma en la que uno se manifiesta, revela a Dios, eh, se, se entiende uno a sí mismo, se posee a sí mismo, como lo veíamos, ve, 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 veamos el contraste de la nueva visión del cuerpo, antes y después del pecado. Antes del pecado, era un instrumento de revelación divina. Hoy, después del pecado, hemos caído en esto. Pero, ¿será que el cuerpo, haya perdido todas sus virtualidades, haya perdido, eh, toda su capacidad de revelar? La verdad es que no. Pero entonces, aquí es donde digo, por eso decía yo acá. Hay que recuperar la relevancia del cuerpo como instrumento de revelación. ¿Viste? Pues ahí está. Pero bueno, vamos a analizar esta, este pasaje del Papa, ¿no? Analicemos el adulterio para ir dilucidando, porque se supone que en esta parte, la primera cosa que tratamos de, de, trata el Papa de, de entender, ¿verdad? Porque aquí, digamos, el Papa trata de unir entonces la antropología adecuada con la ética, pero deja pendiente este tema para hacer ese ejercicio del texto, porque lo que quiere hacer el Papa es esto. es decir, vamos a ver los elementos que nos quedan, esa es una parte, pero también, vean ustedes, la, los dos contrastes. ¿Cómo se veía en el cuerpo en el principio y cómo se ve ahora? ¿Por qué ahora se ve así? ¿Por qué no se ve como estaba antes? Bueno, el Papa trata de hacer un exegesis de este texto, para ir descubriendo, bueno, y de dónde caímos. O sea, ¿cómo estuvo esa caída? ¿Qué hay entre esos dos contrastes? Bueno, pues vamos analizando. Ahora sí que en esta parte, saquen, saquen su ropa, muchachos, vamos a sacar nuestro jabón, vamos al lavadero, y empecemos el chisme. Fíjate, mana, cómo estuvo la cosa. Vamos a ver cómo estuvo el chisme. La pregunta que se hace Jesús, hace referencia al adulterio con la mirada. O sea, dice, quien ha mirado a una mujer, este, con deseándola, ya cometió adulterio con ella. Pero, ¿en qué circunstancias se da ese adulterio en el corazón? Porque dice, que cometió adulterio en su corazón con ella. ¿En qué circunstancias? Es un acto interior bien definido, un acto de deseo, en el que la mirada, la mira como si fuese su esposa, cuando no lo es. Esa es una primera aproximación. Es decir, ahí está el pecado, dice, bueno, esta ni es mi esposa, y ya la estoy, ya la estoy cuchicuchi ahí en el corazón. ¿Verdad? Pero, aquí la gran pregunta. ¿Es su esposa? Obviamente no lo es. Pero, esta muchacha es soltera, es casada. O sea, ¿en qué circunstancias yo puedo cometer adulterio? ¿En qué circunstancias se puede encontrar la chava? Si yo la mido con deseándola, y eso se convierte en un adulterio. Porque, bueno, dice el Papa, que, si yo, por ejemplo, miro a mi esposa, y la deseo, pues ahí no cometo adulterio, porque es mi esposa. ¿Verdad? Que, yo ahí sí tendría algunas salvedades con el Papa, porque, pues igual, aunque sea mi esposa, si yo la miro como objeto, pues igual, es la misma. Pero el adulterio se da también, ahora sí que aquí, el adulterio es de los dos lados, y se da en todos los mandamientos, no nada más del hombre a la mujer, sino también de la mujer al hombre. Así como dice, no desearás, porque mucha gente, muchas muchachas dicen, no, pues yo, el sexto mandamiento, el noveno mandamiento, pues eso es para hombres. Las mujeres no tenemos que vivirlo, ¿no? Porque dice el noveno mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces ya las chavas dicen, ah, ya me salvé, ah, bueno, pues esos son los adultos. Ah, se hagan sonsas. Dice, mujeres, no se hagan también, diría, no desearás el hombre de tu prójima, ¿eh? Es lo mismo. No desearás la mujer de tu prójimo. Y tú, chava, no desearás el hombre de tu prójima. Pausadas, ¿eh? Pero además, hablar de esta amplitud aquí es importante resaltar la sobreabundancia de la justicia. Porque ya es cuando la teología del cuerpo se sale solamente de hablar del matrimonio. Ya estamos hablando de la ley y de todos los mandamientos. Y habla del corazón de cualquier hombre que cumpla la ley en cualquiera de sus mandamientos. O sea, el Papa toma este ejemplo por, por hablar de la pareja humana o por hablar de la excepción original. Pero hay que recordar, inclusive hablando de la teología del cuerpo como tal, es que la teología del cuerpo finalmente revela que el hombre es el centro, ¿no? Es el centro de la creación, que el hombre y la mujer es el centro de la creación, que el diseño de ellos es el ícono, el que concentra el todo. Igualmente la ley en ese sentido, en esta concepción de la ley, se habla de todos los mandamientos, no nada más de aquellos que se refieren al matrimonio, sino de todos. Porque finalmente la teología del cuerpo no nada más se refiere a la relación del hombre y la mujer y del matrimonio. No, se refiere a la relación del diseño original de Dios, a la relación del hombre con Dios, al plan de Dios en sí. Eso incluye la ley, incluye todos los mandamientos de la ley. Por lo tanto, podemos decir, en conclusión de esta catequesis o esta audiencia, que hay esperanza. Pero la cosa es llegar a comprender la verdad general sobre el hombre histórico. Es válida también para la teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que sí hay elementos todavía que podemos recuperar, pero además, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la onda. Hay elementos que podemos recuperar y hay elementos que todavía tenemos. ¿Verdad? Que es el cuerpo, que es el corazón. ¿Verdad? Ahí vamos a unir el etos, la abundancia del etos con la antropología. Vamos a completar la idea del hombre. Está parcializado. Bueno. La audiencia 26. Se intitula, el 30 de abril de 1980, se intitula La triple concupiscencia. ¿Por qué? Vamos a ver. Fíjense cómo es la cosa. Ya vimos que el hombre no es el mismo ya. Ya cambió. Ya su visión del mundo es diferente. Pero vamos a ver que también el mundo ya cambió. Y entonces, el mundo que habitan los hombres, así como el hombre se ha vuelto hostil al mundo, el mundo se ha vuelto hostil al hombre. Entonces, el Papa cita aquel pasaje de la primera carta del apóstol San Juan, donde el apóstol San Juan habla de la concupiscencia, la triple concupiscencia, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la soberbia de la vida. Que en un sentido no lo puse aquí, pero esto habla de, digamos, este es el estado de los tres, de las tres experiencias originales. El estado de las tres experiencias originales hoy. Hoy el sentido, por ejemplo, el sentido nupcial del cuerpo, se ha convertido en una concupiscencia de los ojos. Ya no vemos el cuerpo como en los ojos. El sentido de soledad, se ha convertido en una concupiscencia de la carne. Y el sentido de comunión se ha convertido en una concupiscencia de la soberbia de la vida. O sea, ya no somos amigos, ya yo soy, ya tú por allá, yo por acá. ¿Sí? Y entonces vemos el mundo. El mundo creado por Dios. Dijo Dios, todo lo que hice es bueno. Pero hoy, el mundo es bueno. Fíjense que en ese sentido, hay un contraste aquí en la Biblia. porque San Juan habla de esta concupiscencia, estas tres con triple concupiscencia venida del mundo. ¿Pero cómo? ¿Cómo que del mundo? Si Dios creó el mundo bueno, ¿cómo esto puede venir del mundo? Y entonces la connotación del mundo también está ya adulterada. ya el mundo creado por Dios, que podemos decir, ah, es bueno y toda la cosa. Hoy se dice, el mundo, el demonio y la carne son los tres enemigos del alma. Entonces, ¿cómo el mundo? A ver. Claro, porque sucede que el mundo lo habitamos los seres humanos. Y el mundo ya tiene todas las personas que habitamos en él sin esta situación, ¿no? Ya los hombres nos comportamos así. El pecado nos ha adulterado. Y entonces, ya tú ves que los seres humanos que habitamos en el mundo, empezamos, algunos, por esta situación, empezamos a traicionarnos unos a otros. Y esa traición ya hace que el mundo, esa traición vaya creciendo en estructura, vaya creciendo, porque finalmente, pues, el mundo se fue poblando. Y así como el mundo se fue poblando, el pecado también fue aumentando. Digamos que yo quisiera explicarles esto como con una, un sentimiento, una experiencia que yo he experimentado. Esta experiencia se trata de esto. yo he vivido en este, en lugares como en Chihuahua. Chihuahua es uno de los, de los estados de la República Mexicana más grandes de la República, ¿no? Es el estado más grande. Y sin embargo, es un estado desértico. Desértico en cuanto al lugar, en cuanto al territorio, pero igual desértico en cuanto a las personas. Digamos que, es el más grande, pero paradójicamente, es el más despoblado. Entre que, obviamente, pues, es mucha tierra, y entre que mucha gente, como ustedes, está cerca de Estados Unidos, pues mucha gente ha migrado a los Estados Unidos. De hecho, yo estaba en la, en la diócesis de Parral, estaba en la parroquia de, de la conversión de San Pablo en Vallesa. Y entonces, este, iba a las casas, iba a llevar, a llevar el evangelio y toda la cosa, y veía pura gente grande, ¿no? Y decía, bueno, si usted tiene hijos, esta casa. Sí, sí tengo hijos. ¿Y dónde están sus hijos? En Denver. Ah, caray. Cada, cada, este, casa que yo visitaba, todo mundo estaba en Denver. Y entonces, una vez me fui a Denver, y le decía a mi obispo, no, pues, me voy a Denver. Y este, y no, pues, ¿a qué va? No, pues, a buscar algunos, donativos y todo eso. Y aparte, voy a visitar mi parroquia. Y le dije, ¿cómo que su parroquia? Pues que el, su parroquia está acá. No, 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 el señor obispo, es que todo mundo, toda la gente que está en mi parroquia está en Denver. Así que, voy a visitar mi parroquia. Y efectivamente, Denver está lleno de gente de allí de Chihuahua. Entonces, despoblado. Y entonces, tú llegas a las parroquias, bueno, a la parroquia donde yo estaba, y, tal vez uno no se da cuenta en ese momento, cuando está ahí, todo bien, pues, está uno predicando, está llevando el ministerio. Pero de repente, pues, llegué a hacer dos o tres viajes aquí a México, pues, para ver a mis papás y todo lo que. Entonces, hice el viaje, y me sucedió esto. Llegas a la Ciudad de México, digo, Chihuahua, pues, es campo. O, por estar tan despoblado, no tiene tanto coche. Pues, la primera cosa que, que hace contraste ahí, es que la Ciudad de México está contaminada. Pues, llegas y, lo primero que ves es la, esa cortina de humo, ¿no? Este, inunda la ciudad. Pero, digamos, uno llega, yo soy de la ciudad, no hay ningún problema, he vivido aquí mucho tiempo. Y, tal vez, los que somos de aquí, tal vez, no lo notamos. Pero mucha gente llega y dice, ay, la ciudad huele feo, no, este, la contaminación, me provoca aquí, este, piquiña en los ojos, etcétera. Que si la altura, etcétera. Bueno, pero aparte, yo noté otra experiencia. Como que, yo sentía, una presión espiritual, impresionante. Así sentía, así como que, ay, aquí como que, el ambiente aquí es muy pesado. Y sentí el contraste porque, y, y lo aludí a esto. Sentí el contraste porque, en, en, en Chihuahua, sí hay pecado, lo que tú quieras, pero, en la carga de pecado, es mucho menor. Porque, obviamente, hay menos gente. Y esa es experiencia, esa es la experiencia de pecado, ¿no? Del cuerpo místico. Y entonces, verdaderamente, uno se da cuenta de que, el mundo, mientras más pecado haya, obviamente, eso genera que el mundo, o sea, las personas, genera que el mundo se convierta en una situación hostilio, una situación de tentación, llena de tentaciones, llena de un lugar en la que no es un lugar virgen, no es un lugar donde, donde uno puede estar tranquilo y sin ninguna tentación. No, hay muchas tentaciones. Entonces, fíjense cómo es la cosa. Hablando de la, de la ley, ok, está la ley puesta porque tú te portas mal, pero aquí también hay otra situación, que está la ley puesta como una limitación, para que tú no te caigas a la misma, pero resulta que, aparte de la ley, puede estar como un protector, porque llegan otras cosas, que no nada más eres tú, sino otras personas, llegan, que están en el mundo, que te empujan a pecar, que te empujan a romper con la ley, porque todas esas personas, incluyéndote a ti, tienen esto. Entonces, ya el mundo, el mundo bueno que Dios había creado, es un lugar fuente de concupiscencia. Ya no es el mundo bueno que Dios creó, sino esto que hemos, que hemos descrito aquí. Entonces, para entenderlo, tenemos que volver a analizar de dónde caímos, como he dicho al principio, cómo era la antropología adecuada, y compararla con el mundo, con el cómo el mundo reacciona hoy. Cómo ve el cuerpo, cómo ve la persona, y cómo es que la voluntad de Dios, de Dios en este mundo corrompido, puede servir el trampolín para alcanzar al hombre original. Bueno, esto ya no es del Papa, esto sí es mío. Y yo digo una cosa, ok, estamos en un mundo que, que nos empuja hacia el mal, que nos empuja a romper con la ley. Eso puede ser, puede ser visto como decir, no, pues sabes qué, ya valió, estamos perdidos, ya no hay, no hay solución, porque, primero tú estás, está la ley que te pone en los límites, es decir, bueno, ya, no te pases de aquí, y, y desafortunadamente, cuando uno no hace más, pues se queda en el legalismo, y fácilmente puede romper la ley. Estás tú con tu concupiscencia interna, está el mundo con la concupiscencia que te rodea, bueno, estamos perdidos. En vez de herramientas, tenemos puras cosas que nos tiran, hacia abajo, y no nos regresan hacia el origen, no nos dejan regresar a casa. Pero resulta que aquí, yo, enarbolo esta palabra, el trampolín. ¿Puede ser que este mundo corrompido, sea una herramienta, para recuperar, al hombre original? ¿Para recuperar esa inocencia? Puede ser que sí, puede ser que sí. Pero, bueno, yo, en esta parte sí, este, no me voy a meter, porque, es otra explicación. Pero lo que sí es que tenemos nosotros, que, que cambiar, este, la mirada. Recordar que en el hombre original, estaban desnudos, y no sentían vergüenza, porque había ausencia de vergüenza, no era que actuaran mal, y no les importara, como es el contexto de decir, que una persona es sin vergüenza. O sea, no tenían vergüenza, pues porque no había maldad, no necesitaban la vergüenza. En el análisis del hombre histórico, lo que vamos a analizar, tomando el texto, que cita el Papa, es esto. Habéis oído que fue dicho, no adultererás, pero yo os digo, que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Y donde el Papa se va a concentrar, es en la mirada, cambiar la mirada, cambiar el enfoque. Porque, como vimos en el principio, o sea, no, no, no vamos a transgredir la ley, este, no vamos a, vamos a ir más allá, pero el trampolín donde nos vamos a, de donde vamos a partir, es cambiar el corazón, cambiar la mirada. Porque, como vimos al principio, el hombre original tenía una mirada diferente a la del hombre histórico. O sea, esa mirada original nos va a servir mucho. Saberla es importante. Así dice el Papa. Es necesario, puedes entender lo que es ese bíblico hombre de deseo, para descubrir la profundidad de las palabras de Cristo, según Mateo 5, 27, 28, y para explicar lo que signifique su referencia, tan importante para la naturaleza del cuerpo al corazón humano. Pues, esta es la clave. ¿No? Desafortunadamente el pecado nos engaña, ¿no? Nos miente. Y nos dice, seréis como dioses. Así le decía la serpiente a Eva, ¿no? Entonces, primera cosa que tenemos que hacer también en ese sentido, es desmascarar al pecado, ¿no? Entonces, encierra claramente, porque, ¿qué sucedió con el pecado? Cuando el ser humano peca, y aquí estamos analizando de dónde caímos, seguimos en ese análisis. Cuando el ser humano peca, se le promete esto. ¿Pero qué es lo que realmente sucede? Porque, finalmente, esto fue una mentira. O sea, el demonio le prometía felicidad, le prometía plenitud, le prometía seréis como dioses, ¿no? Que, finalmente, eso es lo que hace el pecado. Siempre miente. Seréis como dioses, ¿no? Igual, lo que decíamos al principio, ¿no? Decir, ah, yo quiero, no me limites, dice el chavo, no me limites, y déjame libre. Pero, ¿qué idea de libertad tienes tú? Es una idea de libertad falsa, es una idea de libertad incompleta. Ya lo veíamos en la etapa anterior, que se miente y se dicen verdades a medias. Bueno, pues el diablo hace eso desde el principio. Seréis como dioses. ¿Y qué es lo que realmente sucedió? Fuimos como dioses? Pues la verdad es que no. ¿En qué terminamos? Se nos encierra claramente la puesta en duda del don del amor. Fíjate cómo sucedieron las cosas. ¿Cuál fue el pecado original? Bueno, estaba el demonio, y este, y le hace estas proposiciones a Eva. Eva va y come del árbol del venido del mal, como le proponía el demonio. Y entonces mucha gente entiende esto como decir, bueno, pues entonces el pecado original, el primer pecado fue un pecado de desobediencia. Y yo diría que sí, sí, tal vez sí fue un pecado de desobediencia, pero más allá de ser un pecado de desobediencia, vamos al corazón de las cosas. Cuando el demonio está allí, fíjense el diálogo que tiene con Eva. Agárrala y dice, mira, primero le pregunta, oye, ¿es verdad que ustedes no pueden comer de todos los árboles del delen? Pues primera cosa, digo, se aplicaría muy bien en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo el demonio miente de la misma manera. porque agarra y dice, ¿es verdad que la iglesia es una retrógrada y que es una cerrada y que es una dogmática? Y entonces, este, lo que trata de sembrar es la duda. Obviamente, Eva le dice, no, 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 no. Dios no nos dijo que no podíamos comer de todos los árboles del edén. Nos dijo que no podíamos comer, que podíamos comer de todos, pero no, no debíamos comer de este, del órboles del mal, porque dijo que si comiéramos de él, nos íbamos a morir. Nuevamente, el demonio vuelve a mentir y le dice, no es verdad que no van, que van a morir. Es que sabe Dios que si comen de ese árbol, serán como dioses. ¿Qué es lo que está haciendo el demonio aquí? No nada más está mintiendo. Lo que está tratando de hacer el demonio es separar. Está disparando al corazón de la relación de Adán y Eva. Perdón, de Adán y Eva con Dios. Y en otras palabras está diciendo, con esta mentira, está diciendo, Dios les está mintiendo. porque Dios no quiere que sean felices. Dios es su adversario. Dios los está limitando. Dios no quiere que sean como dioses. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Dónde está atacando el demonio ahí? A la confianza de Eva hacia Dios. Está engendrando temor. Encierra claramente la apuesta en duda del amor. Pon en duda el amor. Fíjate. El hombre tenía todo el don. Con esta falta venida de la duda del don, el hombre queda como enajenado. Esto es lo que realmente pasó. No fuimos como dioses, sino quedamos enajenados, como desterrados del ser. El rey se convierte en el siervo del mundo. Cuando el mundo era nuestro siervo y nosotros éramos el rey, controlábamos el mundo y lo sometíamos. Ahora nosotros hemos quedado sometidos al mundo. Sometidos a las limitaciones del cuerpo. Entonces, abriéndose los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos, pusieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Esta es la primera frase del relato ya vista que se refiere a la situación del hombre después del pecado y muestra el nuevo estado de la naturaleza humana. ¿Acaso no sugiere también esta frase el comienzo de la concupiscencia en el corazón del hombre? Fíjense, pongan atención a esta parte. La concupiscencia en realidad no es simplemente un apetito malsano, sino la concupiscencia en realidad es esto. La duda del don. Y esta duda del don es como decir inmediatamente ellos se pusieron unos ceñidores, se cubrieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y en esta frase se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Se acuerdan de que hablábamos acerca de cómo el significado de la desnudez implicaba también que yo me entrego a la otra persona, le entrego mi ser, le entrego mi intimidad, me expongo ante el otro? En un sentido estoy entregando mi persona. Y estoy diciendo entre tú y yo no hay secretos, no hay barreras. Es mi intimidad. Pero puesta la duda, digo, hasta ahí yo entendía que esta intimidad es un don, es una gracia, es una cosa preciosa, es una cosa valiosa. Pero como dice el dicho, en el pecado llevaron la penitencia. En vez de ser como dioses, ellos descubren su miseria, sus limitaciones. se descubren vulnerables, débiles, se descubren criaturas. Y ahí está el porqué la concupiscencia, porque la concupiscencia es el tratar de resolver ese temor, esa decepción de no haber sido como dioses. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, aquí es importante destacar el detalle de los ojos, de la mirada, porque ellos mismos ya no se veían como se veían antes. Se veían ya con esa, ese temor, esa limitación. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasó con el pecado. Vamos a la siguiente audiencia, la última de esta mañana, la desnudez original y la vergüenza. Analicemos entonces esta idea del miedo y entonces resulta, fíjate el efecto, como el texto nos va enseñando. Resulta que Adán se escondió, porque tenía miedo. La desconfianza con Dios se acentuó, ya no le tenían confianza, estaban divididos, estaban separados de Dios. Entonces la necesidad de esconderse indica que en lo profundo de la vergüenza observaba recíprocamente, como fruto inmediato del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amado ha dado un sentido de miedo, fíjense, miedo, cuando Dios era, entendíamos, se entendía que Dios era nuestro amigo, y Dios era nuestro creador, que somos semejantes a él. Ahora Dios se ha convertido en un adversario, en alguien opresor. Miedo antes desconocido, no lo conocían. O sea, la vergüenza no nada más era una experiencia límite para proteger lo bueno, sino además, importante es, la otra visión de la vergüenza es el miedo a Dios. El miedo no solamente por proteger lo bueno, sino miedo a lo bueno. Miedo a Dios. Porque ya la conciencia de ellos se había, había entrado en una situación de decir, bueno, yo soy malo, la conciencia de la maldad en uno. Entonces llamó Yahvé, Dios al hombre diciendo, fíjate las palabras, ¿dónde estás? Y este contestó, te he oído en el jardín, y temeroso porque estaba desnudo y me escondí. El hombre trata de cubrir con la vergüenza de la propia desnudez. Esto no es el origen auténtico del miedo, sino solo los efectos de una causa que no se menciona, o más bien, no se analiza en el texto. Entonces Dios ya ve, lo hace en su lugar. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Saber que estabas desnudo? Es que has comido del árbol del árbol en el que te prohibí comer. Pero fíjense la parte, ellos sabían que estaban desnudos, no es que no lo supieran, pero este saber está relacionado con entender la desnudez en un sentido totalmente diferente, en un sentido de miedo, en un sentido de limitación, y por eso se escondieron. ¿Y por qué esa limitación? ¿Y por qué ellos entendieron así? Porque con esta situación perdieron lo que habían tenido. ¿Qué tenían? La dotación que se perdió. El hombre queda alienado de ese amor que había sido fuente del don original. O sea, ya se ha enajenado del amor original que Dios le tenía. No porque Dios lo haya dejado de amar, sino porque él ya no se sentía digno de ser amado. Este hombre, según las fórmulas de la enseñanza teológica de la iglesia, fue privado de los donos sobrenaturales y preternaturales, que formaban parte de su dotación antes del pecado. Además, sufrió un daño en lo que pertenece a la misma naturaleza, a la humanidad en su plenitud originaria, de la imagen de Dios. La triple concupiscencia no corresponde a la plenitud de esa imagen, sino precisamente a los daños, a las deficiencias, a las limitaciones que aparecieron con el pecado. La concupiscencia se explica como carencia. Fíjense, curiosamente, ¿cómo se entiende la concupiscencia en el mundo? Pues como, ay, libertad, ay, voy a ser, voy a, no me limites, no me pongas límites, pero en realidad la concupiscencia no es una capacidad, no es una abundancia, es una carencia, venida del miedo, venida de lo que se perdió. Que sin embargo, hunde las raíces en la profundidad originaria del espíritu humano. Por lo que decíamos de los tres, este, las tres experiencias. Entonces, tenemos a un rey, que son, que seguimos siendo nosotros, pero ya sin corona. La aceptación originaria del cuerpo era, en cierto sentido, la base de la aceptación de todo el mundo visible, y a su vez, era para el hombre garantía de su dominio absoluto sobre el mundo, sobre la tierra que debería someter. Digamos que, es muy, esto se explica de una manera muy sencilla. Si yo, no me, ya no me puedo dominar a mí mismo, pues que voy a aspirar a dominar lo demás. Imposible. Entonces, efectivamente, él había sido, por así decirlo, marcado como factor visible de la trascendencia, en virtud de la cual, el hombre, en cuanto persona, supera el mundo visible de los seres vivientes, los animales. Es decir, esto es lo que pasaba antes. Ahora, se ha perdido del todo, no necesariamente, pero sí gran parte. En otras palabras, su sentido de soledad, por lo tanto, su sentido de comunión, se habían roto. Ya no podía percibir su sentido nupcial del cuerpo, porque interiormente, estas dos experiencias habían quedado rotas por una división del corazón y de la conciencia. ya, el hombre no entendía su corazón, se había enajenado del corazón, se había enajenado de sí mismo, se había dividido interiormente. Y dividido, ya no se puede dominar. Y si no se puede dominar, pues tampoco puede dominar. Y eso mismo, impactó el universo. Porque obviamente, cosa de conexión y cosa lógica. si yo soy el rey del universo, estoy conectado con el universo, el universo está conectado conmigo, y el universo no tiene sentido sin mí, porque para mí fue hecho y por razón de mi ser humano fue hecho, si yo mismo me he enajenado de mí mismo, me he dividido de Dios, me he separado de mí mismo, me he separado de mi propio corazón, ya no me puedo ni dominar, pues entonces, el mundo perdió su razón de ser. Y entonces, el Papa habla de una vergüenza cósmica. En este contexto, o más bien, en esta perspectiva, las palabras de Adán en Génesis 3.10, temeroso porque estaba desnudo, me escondí, parecen expresar la conciencia de estar inerme, y el sentido de inseguridad y de su estructura somática frente a los procesos de la naturaleza. Ya la naturaleza lo dominaba, y no él a la naturaleza, entonces ya se sentía pulga, se sentía hormiga en medio de una inmensidad, cuando era, pues, el elefante. Este, ¿qué está diciendo? Ah, que actúan con un determinismo inevitable, o sea, ya el hombre ha quedado determinado por la naturaleza y por todos los elementos naturales, el tiempo, el espacio, ya estamos limitados por eso. Entonces, estamos determinados. Quizá en esta desconcertante enunciación se haya implícita cierta vergüenza cósmica, es el Papa, en la que se manifiesta el ser creado a imagen de Dios y llamado a someter la tierra y a dominarla, precisamente mientras al comienzo de sus experiencias históricas y de una manera tan explícita, es sometido por la tierra, particularmente en la parte de su constitución trascendente, representada precisamente por el cuerpo. O sea, ya, se ha quedado el ser humano como un ser meramente natural. Yo era dueño, ya era dueño de su cuerpo, por lo tanto, ya no era dueño de su cuerpo, por lo tanto, ya no era dueño de sí, y como consecuencia, no era dueño de la naturaleza, ya no podía dominarla. Entonces, porque fíjense, ¿qué ha pasado? El cuerpo ya ahora, ampliando la idea anterior que decíamos de el cuerpo como tirano, el cuerpo es una, ahora es una, antes era una potencia que nos conectaba con el mundo, que nos conectaba con la presidencia, que nos conectaba con nuestro ser espiritual, con nuestro corazón, había conexiones. Pues, rotas todas esas conexiones, y, este, puestas todas las limitaciones, ¿en qué estamos? Bueno, finalmente, la primera cosa es que, inevitablemente, a pesar de todo, seguimos teniendo cuerpo, y existimos, no podemos existir sin cuerpo. El cuerpo es una realidad inevitable. Pero, ahora estamos en una situación de fragilidad carnal. ahora, yo, para poder vivir, yo necesito oxígeno, yo necesito comer, yo necesito dormir, yo necesito, y necesito, y necesito, y necesito, y necesito, necesito compañía. Si yo, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella película de Castaway, con Tom Hanks? Está él solo, y, este, y termina agarrando una pelota de, de voleibol, y le, le pinta una cara, ¿no? Para no sentirse solo, y tener, alguien con quien hablar. Entonces, digamos que ahí está, ¿no? En la fragilidad, yo tengo necesidades físicas, tengo que comer, necesidades psicológicas, necesito compañía, ¿verdad? Entonces, muchas veces, yo, tomo decisiones, y ahí está también la cuestión de la concupiscencia, porque yo tomo decisiones, de acuerdo a lo que la carne me reclama. Si el cuerpo se ha convertido en mi tirano, pues, entonces, ahora yo para, pues, comer, pues, tengo que empezar a trabajar, y, este, y tengo que hacer cosas que son para mí, ¿no? Y ahí está la cuestión. El cuerpo ya me exige, ya me hace tomar decisiones. No todas esas decisiones van a ser buenas. Entonces, ¿pero se puede recuperar el cuerpo? Yo creo que sí. Y aquí hay ejemplos. Fíjense. Hay testimonios de los santos y su relación con los dones sobrenaturales y preternaturales. ¿Cuándo puedes recuperar esto? Fíjense, esta es la foto de una santa que se llama Santa Bernadette de Subiru. Esta mujer tiene, más o menos, como dos siglos casi ya, de muerta. Si tú la vas a ver allá en Lourdes, ahorita, la vas a ver así. ¿Cómo la ven? Está, casi, casi, a esta niña, tú, dan ganas de decirle, oye, niña, ya llevas dos siglos de dormida. Ya levántate, ya no seas loca, Manuel. Ve, parece que está dormida. Todo su cuerpo está, lo que decimos que está incorrupto. ¿Qué era lo que, qué es lo que pasó con Santa Bernadette? Bueno, lejos de, de ver su cuerpo como un tirano, Santa Bernadette y muchos santos utilizaron la cuestión de decir, yo tomo decisiones de mi cuerpo, más allá de sus limitaciones. Es decir, el cuerpo probablemente en sus limitaciones y en sus exigencias tiránicas me pide cosas. No, yo no, no le voy a dar al cuerpo todo lo que pide. Voy a tomar decisiones y voy a hacer las cosas bien. Voy a servir a los demás, voy a amar a los demás y si mi cuerpo me va a limitar, pues se va a tener que aguantar y lo voy a tener y ahí, y lo voy a tener que sacrificar. Y tú ves que, por ejemplo, por eso es que Jesús habla constantemente de, de la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, toma ese cruz y sígame. Y tal vez una de las cruces es el cuerpo con sus limitaciones. Como que a veces nos puede ayudar para servir, pero a veces se convierte en un obstáculo para servir. Entonces uno tiene que decir, bueno, ok, el cuerpo, tengo que convertirlo en un medio para servir, no en un obstáculo. Y a veces para hacer ese medio tengo que sacrificarlo. En la, en la, y ojo, que esto no es una situación en la que yo me, me, me esté, esté en contra de mi cuerpo, esté destruyendo mi cuerpo, no, al revés. Lo que yo estoy diciendo es construirlo. Y al construirlo, al ir, ir más allá de esas limitaciones, fíjense, como el, el cuerpo en ese sentido es parecido a la ley, me impone ciertas limitaciones y yo puedo ir más allá. Ese, ese ir más allá, verdad, de lo que el cuerpo me, me, me limita, es potenciar el cuerpo, no como un tirano, sino como un instrumento, como un instrumento que me ayude a recuperar, aparte de mi, de mi etos original de la superabundancia de la justicia, aparte, recuperar la verdadera naturaleza del cuerpo, recuperar lo que Adán y Eva perdieron, recuperar el dominio sobre mi cuerpo y al mismo tiempo el dominio sobre el mundo que me rodea. Y aquí aplica la cuestión de decir es que el cuerpo tiene que ser redimido. Ahí está la cuestión de la, de la carta a los romanos, cuando que dice la carta a los romanos. Pero fíjense lo que dice la carta a los romanos. Dice esto. Dice que, eh, la creación entera fue sometida al este, al, a la corrupción. No de suyo, sino de aquellos que decidieron, este, someterla, a la que somos nosotros los seres humanos. De ahí nuestra conexión con el cuerpo, con el, de ahí nuestra conexión con el mundo. Pero luego dice, pero la creación entera sufre los dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Es decir que, recuperado nuestro reino, recuperado nuestro control, nuestra, nuestro corazón, recuperadas nuestras conexiones, con Dios, con nuestro corazón, con el hombre original, con la creación, no solamente, estamos recuperando nuestra, nuestro reinado, nuestros dones, sino al mismo tiempo, estamos recuperando, a la creación. En otras palabras, estas gentes, empezaron a recuperar estas cosas, y por eso te, digo, pongo este ejemplo, que es muy extremo. Esta mujer, pues estaba recuperando, estaba venciendo la muerte, ya, no se iba a morir. Claro, no alcanzó, pero en una de esas, esta mujer no se muere. ¿Sí? Pero, hay santos que nos hablan, que levitaban, santos que, estaban en dos lugares al mismo tiempo, que bilocaban. Esas son cosas, que no, que no, no son necesariamente, cosas en las que nosotros, nosotros nos tenemos que extrañar, e impresionar demasiado, porque son parte del ser humano. ¿En qué sentido? Que estas personas, controlando su corazón, conectando su cuerpo, con su espíritu, conectando todo esto, con el, con la superabundancia de la justicia. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban, recuperando su dominio, sobre el tiempo y el espacio. Estaban recuperando su corona. ¿Se entiende? Nosotros podemos hacerlo. Pero, abundaremos sobre esto, más, en otras, en otras, catequesis. Bueno, vamos a las conclusiones. Aquí están, son siete. El pecado encadena, porque ahora necesitamos reglas, para no pecar. Dos, la ley esclaviza también, porque nos pone una condición límite, nos limita, limita nuestra capacidad de ser buenos. Tres, apelar al corazón del hombre, es encontrar la superabundancia de la justicia, y por lo tanto, la libertad de la ley. Es importante. Cuatro, reconstruir la condición original, sólo puede suceder cuando se recupera, la conciencia original del cuerpo. Ni como instrumento, ni como mercancía, ni de esas tonterías. Cinco, el cuerpo ha cambiado, y el hombre también. Por lo tanto, hay que recuperar, hay que redimir la mirada del hombre, y hay que redimir al cuerpo. Seis, ya el hombre perdió su lugar especial en el mundo, y ha dejado de ser un don para el mundo, y el mundo un don para él. Hay que recuperar esto. Siete, hay que recuperar dos cosas, tanto la justicia interior del hombre, y la naturaleza, y la condición original del cuerpo. ¿Se entendió? Bueno, queda como lo serio, estas tres conceptitos, Superabundancia de la justicia, la plenitud del etos, y la apelación al corazón. Bueno, llegó el momento de las dudas. ¿Qué hay de la impecabilidad de los actos? Don Serrat, no entiendo tu pregunta. ¿Qué hay de la impecabilidad de los actos? Ok, ¿qué diferencia hay entre sobrenaturales y preternaturales? Bueno, los preternaturales son, nosotros tenemos tres tipos de dones, los naturales, los preternaturales, y los sobrenaturales. Hoy, hoy por hoy, nosotros nada más tenemos los naturales. Perdimos los otros dos por el pecado. Ahora, ¿qué son los preternaturales? Digamos que es como el uno, dos y tres. El uno son los naturales. El preternatural es como la continuación del natural. Es decir, yo con mis dones naturales, llevados a un extremo más allá de mi persona, empiezo a conectarme con el mundo. Es decir, los preternaturales es mi control sobre lo creado. Los naturales es mi control sobre mí. Los preternaturales es mi control sobre lo creado. Y los sobrenaturales es lo que va más allá, ahora sí, sobrenaturales, sobrenaturales, es decir, lo que va más allá de lo natural, lo que supera ya lo natural. Porque una cosa es control, y otra cosa es ir más allá de las limitaciones de lo natural. Sí. Ahora, concupiscencia de los ojos de la carne y de la soberbia y de sus supuestos. No entiendo tu pregunta, Víctor. A ver, Ana Monge. Me gustaría profundizar en el significado de lo cósmico en San Juan Pablo II. Segundo, por ejemplo, en Amor y Responsabilidad él habla del sentido de las relaciones sexuales, es la transmisión cósmica de la existencia. Claro, porque volviendo a la idea de que nosotros, todo fue creado por él y para él, sigue, seguimos conservando la idea. Porque, a ver, para empezar, yo ponía el ejemplo en las primeras catequesis. ¿De dónde viene la vida? La vida viene de las relaciones sexuales. La vida de los seres humanos. ¿De dónde viene el sentido del todo lo creado? Pues de los seres humanos. O sea, que si no nacen seres humanos a través de las relaciones sexuales, los creados no tienen ni para que existir. Entonces, por eso es que las relaciones sexuales están relacionadas con lo cósmico, porque las relaciones sexuales es lo que da la existencia de los seres humanos. a los seres humanos que dan el porqué existe el universo. ¿Sí? La vergüenza cósmica es pecado que se tendrá que pedir perdón. Más allá de perdón, digamos que nosotros somos perdonados, pero hay que entender la cuestión esta, ¿no? Porque nosotros pedimos perdón a Dios a través de la comprensión. Pero ahí no termina la cosa, porque tú ves que en la concupiscencia, las tres concupiscencias siguen estando en ti. Y sigue, hay que diferenciar entre el pecado y la concupiscencia. La naturaleza pecadora no es pecado, pero te lleva a pecar. La cuestión de recuperar el cosmos es empezar por reparar lo que hay en ti. Aquí la palabra clave es reparación. Restituir la naturaleza original que tú tenías, superando tu condición ya pecadora. Es decir, que ya no simplemente vas, tienes la debilidad y evitas pecar porque te aguantas, sino que has superado ya. Ahora sí que no solamente superas el pecado, sino superas las ganas de pecar. ¿Se entiende? Superadas las ganas de pecar, superada la naturaleza pecadora, obviamente ahí ya hay una reparación del cosmos. ¿Se podría hablar de concupiscencia y de sus supuestos? Sí, la concupiscencia, insisto, es esa naturaleza que nos lleva a pecar. Sus supuestos, porque finalmente la naturaleza que nos lleva a pecar fue que digamos que la concupiscencia son esos sentidos originales rotos. Su opuesto sería recuperar esos sentidos, el sentido de soledad, el sentido de comunión y el sentido de inupción del cuerpo. ¿Sí? Cuando nos confesamos quedamos en estado de gracia, ¿qué recuperamos o en qué estado quedamos? Recuperamos la amistad con Dios. Recuperamos la gracia. Pero queda pendiente la consecuencia del pecado. Entonces, y esa parte es la razón de por qué después de que tú te confiesas, a ver, si ya Dios me perdonó, entonces ¿por qué luego el Padre me dice, bueno, de penitencia va a ser esto? ¿Y para qué la penitencia? No que ya me perdonó. Si ya te perdonó. Pero es como, se entiende como decir, yo rompí un vaso, rompí el vaso del Padre y el Padre se enojó. Le digo, Padre, discúlpime. Está bien, te perdono. Pero y el vaso, el vaso está roto. Hay que repararlo. ¿Se entiende? Yo te perdonó. Recuperar la gracia. Pero la naturaleza sigue desordenada y sigue rota. Por eso es que inclusive a los niños los bautiza uno, ¿no? Y dice una señora, ¿no? Bautizaron al niño. Y dice, oye, Padre, usted me engañó. ¿Por qué? Porque bautizamos al niño y sigue haciendo travesuras. Y sigue de pingo. Pues claro, porque a ver, señora, le quitamos la culpa. Pero la consecuencia del pecado original sigue en él. ¿Sí? ¿Sí? Aquí dice Irma, ¿eh? La concupiscencia, ¿cómo dijo que se relaciona con el sentido? Ok. La concupiscencia de, dice, es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne se relaciona con el sentido de soledad. La concupiscencia de la soberbia de la vida se relaciona con el sentido de comunión. Y la concupiscencia de los ojos se relaciona con el sentido nupcial del cuerpo, porque ya no lo vemos como debe ser. ¿Sí? El significado de la concupiscencia es que la concupiscencia es el efecto del pecado que ha desordenado nuestra vida y nos inclina a pecar. Esa es la concupiscencia. Padre, ¿por qué hay incluso ciertos que dicen que Adán y Eva no existieron, que solo son para...? Pues sí, Dariana, tendrías que ver las primeras catequeses, situaciones donde yo explico esto. Efectivamente, Adán y Eva no existieron como tal. Es una parábola. Eso es verdad. No es que algunos padres lo digan. Esa es la verdad. Ahora, pero tendrías que ir a las catequeses anteriores para que entendieras por qué se dice eso. Dice, padre, ¿sería correcto decir una solución seria? Sería que en un estado de gracia hagamos oraciones de reparación como una entre varias alternativas, por supuesto. Sí, claro, obviamente. Obviamente, digamos, aquí tenemos todos los recursos de la redención. Todos los recursos. Y hay que usarlos, ¿no? Digo, ¿cómo podemos explicar a otros lo del pecado original como fuente de todos los pecados actuales? Es que suena muy abstracto y puede generar rechazo. Bueno, porque finalmente tú ves que tuvo que, digamos, esa es la cuestión del mensaje del Génesis y por qué es importante. A ver, pero vayamos a la explicación. Si vamos a las raíces, tendríamos que explicar las raíces del por qué. Entonces tú ve que el pecado original explica todos los pecados que se cometen. Porque si tú ve y analiza por qué uno peca, pues pecas por duda. Pecas porque te sientes indigno. Pecas porque crees la mentira. Pecas porque esperas una promesa de felicidad que después es traicionada. Entonces el pecado original explica mucho de por qué nosotros pecamos, de las nuestras razones para el pecado. Pues ahí, si tú ves, ya no es tan abstracto. Es muy real. Por eso existe el purgatorio para reparar las consecuencias del pecado. Claro, pero hay que entender esto, ¿no? El purgatorio no nada más es después de la vida. Tú puedes empezar a vivir el purgatorio ya. Puedes reparar ya. El purgatorio es como, bueno, no alcanzaste. Bueno, te doy chance. Después de la vida, ponte al corriente. Pero, digamos, no es lo ideal, ¿no? Es decir que la concupiscencia no es pecado. Es la inclinación que nos lleva a pecar, ¿verdad? Exactamente. La concupiscencia no es el pecado como tal. Si no, uno peca por sentir ganas de pecar. Pecas porque pecas. Podemos vivir hoy, hoy en día, nuestra desnecia de soledad virginaria como sí. De hecho, se supone que lo hagamos. Pero la idea es, precisamente, a basado en la concupiscencia, de hecho, por eso pongo la explicación acerca, que eso ya no abunde en el asunto, de cómo este mundo así, con todas sus corrupciones, nos puede servir de trampolín para recuperar aquello. Pero después lo voy a explicar. El glosario, ok. ¿Qué es exegesis? Exegesis es la interpretación de los textos bíblicos. De hecho, todo este estudio es un exegesis. Ahí está el glosario. Padre, ¿me podría explicar brevemente, por favor, por qué dice que Adán y Eva no existieron, que solo es una parábola? Bueno, ahora sí te puedo explicar, Roberto, porque ya no hay tantas preguntas. Porque, digamos que el libro del Génesis es un libro, digamos, la Biblia no es un libro estrictamente científico ni histórico. ¿Tiene elementos científicos? Sí. ¿Tiene elementos históricos? Sí. Pero no se limita a la ciencia ni a la historia, porque la ciencia y la historia no pueden explicar muchas cosas que el libro de la Biblia quiere explicar, porque son cosas sobrenaturales. Son cosas religiosas. Entonces, ¿qué pasa con el libro del Génesis? Que el libro del Génesis es un libro que, primero, está describiendo acontecimientos muy remotos que sucedieron hace mucho tiempo, por un lado, y acontecimientos que no se te pueden explicar de manera lineada, de manera natural. Entonces, ¿qué hace el libro del Génesis? No quiere decir que lo que dice ahí no sea verdad, pero te lo describe a través de símbolos, porque es la única manera en la que tú puedes entender algo que va a superar tu inteligencia y que supera la barrera del tiempo, la separación del tiempo de esos acontecimientos. No se sabe exactamente cómo sucedió, pero tú te puedes quedar con esta idea. A ver, que si Adán y Eva, que si el fruto porvido... Digo, no es tan importante la concreción de los asuntos, porque, a ver, el hecho de que se comieran un fruto no es lo importante. Lo importante es que pecaron. Lo importante es que tú entiendas cómo y en qué circunstancias se da el pecado, en qué circunstancias se da la creación, en qué circunstancias se da la dignidad del hombre, etc. Entonces, ¿cómo te lo hacen decir? Pues a través de una parábola. ¿Por qué? Porque, insisto, porque para explicártelo así no lo vas a entender porque es un misterio. Sobrepasa tu inteligencia. Y entonces, ¿qué hace el símbolo? El símbolo es un lente que te ayuda a entenderlo a tu nivel, pero que te conecta con eso que no puedes entender a tu nivel. Por eso está escrito así. ¿Se entiende? Ahora, pero ojo, porque mucha gente dice, ah, no, eso es un mito, eso no existe, eso ya no es válido. A ver, no porque sea un mito quiere decir que no se están diciendo verdades allí. Se están diciendo verdades mucho más trascendentales y más profundas que si te contaran una historia, una historia real, ¿me entiendes? Bueno, el malito nos inclina al pecado, nos hace sentir que no es malo lo que hacemos, pero nos multiplica la vergüenza por darnos cuenta de que hemos caído y se multiplica a la hora de confesarnos. Sí, es como dicen, ¿no? Cuando uno va a pecar, el diablo te quita la vergüenza, pero cuando ya pecaste, te la devuelve. Para que te sientas, ¿verdad? Indigna. Este, ¿podría explicar realmente, brevemente, las tres limitaciones del cuerpo después del pecado? Por favor, gracias. Sí, las tres limitaciones. La concupiscencia, ¿verdad? La triple concupiscencia, la cuestión del pecado. La cuestión de la fragilidad del cuerpo humano. El cuerpo humano ahora es frágil, ¿verdad? Y la situación de la vergüenza cósmica. Es decir, que ya no nos dominamos y no dominamos el mundo. Muy bien. Bueno, parece que ya no hay más preguntas escritas. Sí, le pongo la de las siete conclusiones. Bueno, ahí está. Este, voy a... Ya quedan, este... Me quedan como 24 minutos. Así que voy a abrir micrófonos. Vamos a hacer una oración final para los que quieran ya retirarse. Este, voy a abrir micrófonos para si alguien quiere hacer alguna participación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos reunido esta mañana, por habernos permitido analizar nuestro papel después del pecado. Te pedimos que nos ayudes a encontrar todas aquellas cosas que pueden ser instrumentos para lograr la superabundancia de la justicia y superar nuestra condición de pecado y así también superar las limitaciones de la ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la clave la voy a subir hoy a YouTube. A ver. Este, vamos a poner aquí. Sí, sí, este, en el chat van a tener las grabaciones y todo lo que, lo que tenemos. A ver, voy a abrir micrófono. A ver, ahora sí, levanten su mano y ya. Sí, adelante, adelante. Sí, adelante. Lo que dijo ahorita de los santos, Padre, de que la levitación, la bilocación, es porque ellos ya por su santidad superaron el tiempo y el espacio, ¿entendí bien? Sí, más bien lo que superaron fue las consecuencias del pecado y por tanto super empezaron a recuperar aquellos buenos que el pecado se habían perdido. Ah, ok. Muchas gracias. Padre. Padre. Sí. Padre. ¿Me puede hacer el favor de explicar cómo es que el diablo nos lleva al pecado pero luego no lo quita cuando ya pecamos? No, no, no. ¿Es por medio de la confesión o cómo? No, 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 no. A ver, no entendí esta pregunta. O sea, el diablo no nos quita el pecado, ¿eh? No. No. O sea, el diablo nos lleva a pecar. Ajá. Pero luego cometemos el pecado y luego nos lo quita o luego nos lo devuelve o cómo no entendí. No. La vergüenza. La vergüenza para pecar, el diablo te la quita cuando vas a pecar y eres un sinvergüenza. Así peca. Ah, la vergüenza. Ok. Y cuando quieres confesarte te la devuelve para que, ay, no, mejor no me confiese. Qué vergüenza. Ok, padre. Gracias. No, es el pecado, ¿no? El pecado si te has de pecar. El pecado siga. Sí, José Antonio. Oye, niña, viene la esposa que también le dices, ¿no? Perdón. Viene la hermana, la esposa que le dices. A ver, los demás cierren sus micrófonos. Listo. Ah, sí, ya. Ya digo. Sí. Los demás cierren sus micrófonos, por favor. La dignidad, padre, la dignidad intrínseca. ¿Queda afectada? ¿Queda afectada por el pecado? No, la dignidad intrínseca no. No. Porque, digamos, los seres humanos no perdimos nuestra dignidad. Pero sí perdimos aquellas potencialidades que nos hacen plenamente dignos. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, padre. A ver si cierran sus micrófonos los que no están hablando. No. A ver, este, low gym. Ay, yo, padre. ¿Cómo se puede recuperar el cosmos? ¿Recuperándote tú? ¿Recuperando tu control y tu dignidad humana en el sentido de decir, recuperando tu control sobre tu cuerpo, yendo hacia tu corazón, recuperando tu dignidad original, recuperas el cosmos. O sea, lo primero que tiene que hacer el hombre es recuperarse él. Es decir, recuperar mi cuerpo significa tratar de dejar de pecar. Sí, pero no nada más dejar de pecar, sino ir hacia la abundancia de la justicia. La superabundancia de la justicia. Es decir, no nada más dejar de pecar. Eso no es suficiente. Eso es ley. Tienes que ir, entregarte a ser santo. Entregarte a ser más. Ah, correcto. Gracias, padre. ¿Alguien más? Padre. Dime, Víctor. Bueno, primero, muchas gracias. Es hermosísima su plática y la verdad es que bien, bien profunda. Este, el, para entender bien, o sea, realmente, o sea, eso significaría que, vamos a decir, el pecado original básicamente fue el principal pecado como de soberbia, de querer ser como dioses, cuando ya teníamos esa gracia que nos participaba Dios de ser creados a su imagen y semejanza. Y... No, pero ahí, Víctor, te corrijo. El primer pecado no fue un pecado de soberbia. El primer pecado fue un pecado y es lo que he explicado. Es un pecado, fue un pecado de desconfianza en Dios. Ok. 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 O sea, eh, sí, o sea, de desconfianza en Dios por no reconocerse, eh, eh, amado, eh. Exactamente, le has dado al clavo. Sí. Entonces, y de alguna forma, el, vamos a decir, el demonio, o sea, nos dice o nos mueve a decir, es que tienes un enemigo y un enemigo que es Dios cuando realmente, o sea, Dios está dentro de cada uno de nosotros y lo mejor de nosotros, este, cuando, cuando seguimos lo que es, lo que es bueno, ¿no? Sí, sí, sí es así. Es correcto, es correcto. Si has dicho algo, algo clave. Dios sigue estando dentro de nosotros y fuera de nosotros, en nuestro cuerpo se manifiesta. O sea, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo de Él, y en el cuerpo, en nuestro diseño corporal se nota. Ok. Ok. Muchas gracias, padre. Igual. Débora. Padre, ahí bien lo que nos dijo, eh, bueno, nos podría, bueno, me podría repetir esto que comentó. Si no nacen seres humanos, ¿no tiene sentido el cosmos o lo tomamos? Claro, no tiene sentido el cosmos porque, a ver, yo lo describo esto. Imagínate que tú vas a una obra de teatro y te ponen el escenario, pero no hay actores. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Un escenario? ¿De qué te sirve el escenario? ¿Quién lleva la historia? Pues los personajes, ¿sí o no? Imagínate que Dios crea el mundo, pero no crea el hombre. Y entonces, ¿para qué sirve el mundo? El mundo es el escenario. ¿Quién es el actor de ese escenario? Tú y yo. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, padre. A ver, Ana, Anita. Hola, padre, muchas gracias. Siempre aprendo montones con sus charlas. Me surge una duda. Es cómo, desde esta mirada a la teología del cuerpo, podemos ver los actos de pecado extremo. Bueno, hay muchas formas de pecar, pero cuando uno ve situaciones de violencia extrema, monstruosas, con crueldad, como muchas torturas y asesinatos y violaciones. Y para mí es muy difícil no ver a esas personas como monstruos, ¿verdad? Es un monstruo. Y de pronto, entonces, la gente que dice, hay que volver a la pena de muerte, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, en mí surge esto como, es que ya dejó de ser humano. O sea, las cosas que hacen no los hace ni un animal. Y de pronto, ¿verdad? En mi mente digo, uy, que los echen a la cárcel y ahí les hacen de todo, ¿verdad? Las prisiones. Sobre todo cuando cierto tipo de criminales. Entonces, ¿cómo usar esta mirada para estos casos extremos? Porque tengo dificultades de aplicar un poco de... Te la pongo así. Si esas personas fueran animales, entonces sus actos no tendrían importancia. Porque entonces estarían de acuerdo a su naturaleza, estarían actuando de acuerdo a su naturaleza. Pero como siguen siendo seres humanos con dignidad, están actuando y sus actos son imputables y son graves, gravísimos. Y son sumamente culpables. O sea, ¿no pierdes tu dignidad intrínseca? No, no, porque si la perdieran, entonces no podrías culparlo. Pero si no tienen culpa. Ajá, ok. O sea, esa dignidad intrínseca nos hace responsables de nuestras acciones. Es como dice José María Cabo de Villa, no es que tú seas indigno de pecar. Perdón, no es que el pecado sea indigno. Es que... A ver, ¿cómo es? Esto no creo cómo dice. Pero el chiste es que tu pecado es indigno de ti, porque tú eres persona. Tú no eres digno para portarte así. No tienes la dignidad como para portarte de esa manera. Entonces, he ahí la gran contradicción, he ahí la gran culpa. Si tú fueras un animal y te comportas así, bueno, pues ese no es un animal. Te comportas de acuerdo a tu naturaleza. Pero como estás contradiciendo tu naturaleza y mientras más lo hagas radicalmente, pues más culpable eres. Gracias. No vas a encontrar ningún pecado. Ok, perfecto. Muchas gracias. De hecho, fíjate, a ti te escandaliza. ¿Por qué te escandaliza? Porque intuitivamente tú descubres la dignidad de esa persona. Y cómo es indigno lo que está haciendo. Y por eso te indigna. A ver, Gaby. Hola, Padre. Buenos días. Dijo que la concupiscencia era duda del don de Dios. ¿De cuál don? Pues del don de todos los dones de Dios. Del don de su amor, de todos los dones preternaturales, de toda la dignidad que al ser humano le habían dado. Pues llega el diablo y dice, ¿eres como dioses? Pues no te has dado cuenta que ya eres como un dios. Ah, ok. Ok. Pero aquí viene la duda, ¿no? Así es. Ok. Gracias, Padre. De nada. Aquí Marisa hace una pregunta interesantísima, muy buena. Dice, perdón por la pregunta. Dios, dice, es muy linda. Dice, buenos días. Perdón por la pregunta. Espero no cometer alguna imprudencia. Para nada, Marisa. Excelente tu pregunta. Dios en su sabiduría sabía que el hombre no iba a cumplir, poder cumplir con el mandato de no comer del árbol. Y se podría decir que lo puso a prueba. Sí lo sabía. Sí lo sabía y con la lebovisia y ventaja, Dios permitió que eso sucediera. De hecho, no solo lo permitió, lo motivó. Esto es un misterio, porque va relacionado con lo que yo puse ahí que no abundé sobre ese asunto. Sobre cómo esta situación de pecado puede servir de pecado, puede servir de trampolín para hacernos recuperar la dignidad original. Y yo diría, no solamente nos va a hacer recuperar la dignidad original, sino nos puede llevar mucho más lejos. Y ese es el propósito de Dios, ese es el gran por qué Dios planificó esto. Pero no vamos a, es un misterio. No vamos a explicarlo todo ahora, pero se va a entender después. Dice, a ver, Vicky. Gracias, padre. Muy excelente su explicación. Mire, yo sé que la conversión es todo un proceso, ¿verdad? En cuanto a la explicación que usted daba de ser mejor que ayer, hoy ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. Pero algunos, digamos, tips que de manera humana pudiéramos ir trabajando precisamente para ir en ese, encaminados más de una manera más firme en ese proceso. Como dice usted, que no nos venza el que el hígado de repente estemos. Alte y todo ese tipo de situaciones. ¿De favor? A ver, no te entiendes. Sí, algunas recomendaciones o tips que nos pudiera de favor dar como para ir trabajando en nuestra parte humana, para ir logrando. Digo, obviamente tenemos que ir, digo, haciendo caso al evangelio, ¿no? El evangelio nos dice que no hay que quedarnos en lo mínimo, sino hay que ir más allá. El evangelio de Jesús nos está constantemente insistiendo en ir más allá, insistiendo en romper los límites, insistiendo en tener fe, en romper la naturaleza humana, confiados en la gracia de Dios. Pero para todo eso también se necesita, y ya no hablé de eso, pero es importante, pues ahí está la iglesia. Ahí está todo. El misterio de la redención es que Dios ha dado todos los recursos para que esto se recupere. Si tú no puedes con tu naturaleza, bueno, no te preocupes, ahí está la gracia, ahí están los sacramentos, ahí está la iglesia, ahí está todo. Que finalmente, pues eso nos lleva a la salvación, ok. Jesús nos salva, pero no nada más nos salva, nos redime, nos lleva más allá de la salvación. Pero esa es una posibilidad que solamente a través de nuestra libertad podemos acceder. ¿Me explico? Entonces, ahí están los recursos, ahí está el saber, el atender a los tres componentes del ser, no el cuerpo, el alma, el entendimiento. Es decir, edificar eso, vivir las obras de misericordia, amar al prójimo, vivir los mandamientos a plenitud, etc. Por ahí va la cosa. Y obviamente, hablando de las limitaciones del cuerpo, aprender a sacrificar el cuerpo. Aprender a que el cuerpo no manda, mandas tú. Y en ese sentido, el mismo cuerpo, así puesto en una situación en la que lo vas controlando, lo vas dignificando, lo vas transformando. ¿Sí? Obviamente ahí entran las virtudes, ¿no? El amor, la entrega. Gracias, Padre, muy amable. Dice, ¿qué quiere decir que Dios siempre pone pruebas? Mi mamá me decía que Dios siempre pone pruebas y no le contestaba que no me ponga pruebas porque siempre las pruebo. Eso fue cuando tuve situaciones muy difíciles. No, bueno, sí, obviamente a veces fallamos, ¿no? Pero afortunadamente ahí está el perdón de Dios. Ahora, Padre, el pecado del aborto no se esclaviza para siempre, no nos esclaviza por siempre. O sea, sí es grave, es una cosa muy grave, pero Dios puede perdonar todo, todo. Si uno se arrepiente, Dios perdona todo. Y todo es reparable. Claro, este pecado es muy grave. Para repararlo, híjole, se requiere mucho. Pero sí es reparable. Explicar la conclusión número dos. ¿Cuál es la conclusión número dos? Dice, este, la ley esclaviza porque nos pone una condición límite. Claro, ya, de hecho, parte de toda la charla que he dado, ¿no? Es decir, que la ley, pues simplemente es una alimentación que te dice, no peques, pero no te dice que ames. Ahí es donde te esclaviza. Cuando te quedas nada más en la ley, pues no puedes, no vas más allá de la ley. Y luego en una de esas, como estás en la orillita de la justicia, en una de esas puedes hasta transcribir la de ella. Cuando no la vives de corazón. De eso se trata. Bueno, muchachos, ahora sí me voy, porque me voy a misa. Este, si tienen algunas otras preguntas, alguna cosa, este, en la semana voy a abrir el chat. Ahí, si quieren, las pueden hacer. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga también. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias, Padre. Gracias por su tiempo. Que pase buen día. Y nos ponen sus intenciones, por favor, Padre. Sí. A todos los... Gracias. Nos agradecemos mucho por ustedes, Padre. Gracias, Padre. Nos ponen su intención a todos los muchachos de su grupo. Eso. Gracias. Entonces, pónganme todos sus intenciones. Nosotros vamos a pedir por usted. Y nosotros vamos a pedir por usted también para que Dios lo cuide y Mamita María también. Ándale, pues. Gracias, bye. Nos vemos, chicos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hasta luego.